Un evento cineasta por internet preparado por mi amiga Luz Quiñones La fiesta estaba prendida, abajo bailé y nube incendía Parejas bailando timba, pero en el medio había una cauría Y pocos sabían los lobos que ya su trampa estaba tendida Las cinco que pretendían no eran ovejas, eran malparías Una tiene el libreto y esa no come el cuento La otra es la dueña del puesto, se trata aquí no hay canje Y así salen a la calle, la romera, la recatada Pero eso es pura carenada, porque la quinta es la que los clava Oye, te lo decía, ten cuidado con las malparías Oye, te lo decía, ten cuidado con las malparías Y así salen a la calle, la romera, la recatada Su cuello, prepara tus motetas Son bellas consellas de cuerpo y de mente Te duermes, hermano, te lleva la corriente Te duermes, mi hermano Oye, te lo decía, ten cuidado con las malparías Oye, te lo decía, ten cuidado con las malparías Oye, mi abuela, me lo decía, tú ten cuidado con las malparías Borjito, oye, te lo decía, ten cuidado con las malparías Se disfrazan de golondrinas, son pura farsa noche y de día Oye, te lo decía, ten cuidado con las malparías No son ovejas ni conejillas, son pura farsa noche y de día No son ovejas ni conejillas, son pura farsa noche y de día Y yo me lo decía, ten cuidado con las malparías No son ovejas ni conejillas, son pura farsa noche y de día Malparía, tú quieres, malparía tendrás Malparía, tú quieres, malparía tendrás Malparía, tú quieres, malparía tendrás Oye, te lo decía, ten cuidado con las malparías Oye, te lo decía, ten cuidado con las malparías Oye, te lo decía, ten cuidado con las malparías Oye, te lo decía, ten cuidado con las malparías Oye, te lo decía, ten cuidado con las malparías